Números 31. 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 Números 32. Números 31. Números 32. vestidos, todos los objetos de cuero, todo tejido de pelo de cabra y todo objeto de madera. 21 dijo el sacerdote Eleazar a los hombres de la tropa que habían ido a la guerra. Este es el precepto de la ley que ordenó Yahvé a Moisés. 22 El oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo. 23 Todo lo que puede pasar por el fuego, lo pasaréis por el fuego y quedará puro. Pero será purificado con las aguas lustrales. Pero todo lo que no pueda pasar por el fuego, lo pasaréis por las aguas. 24 Lavaréis vuestros vestidos el día séptimo y quedaréis puros. Luego podréis entrar en el campamento. 25 Habló Yahvé a Moisés y le dijo. 26 Sacá la cuenta, tú, el sacerdote Eleazar y los principales de las familias de la comunidad, del botín y de los cautivos, hombres y bestias. 27 Luego repartirás el botín, la mitad para los combatientes que fueron a la guerra y la otra mitad para toda la comunidad. 28 Reservarás para Yahvé, de la parte de los combatientes que fueron a la guerra, uno por cada 500, sean hombres, bueyes, asnos u ovejas. 29 Lo tomarás de la mitad que les corresponde y se lo darás al sacerdote Eleazar, como reserva para Yahvé. 30 Y de la mitad de los israelitas, uno por cada 50, sean hombres, bueyes, asnos u ovejas, cualquier clase de bestias, y se lo darás a los levitas, que están encargados del ministerio de la morada de Yahvé. 31 Moisés y el sacerdote Eleazar, hicieron como había mandado Yahvé a Moisés. 32 Fue el botín, el remanente de lo que la gente de guerra había saqueado. 675.000 cabezas de ganado lanar. 33 72.000 de vacuno. 34 y 61.000 de ganado asnal. 35 En cuanto a las personas, las mujeres que no habían dormido con varón eran, en total, 32.000. 36 La mitad correspondiente a los que fueron al combate. 337.500 cabezas de ganado lanar. 37 siendo la parte de Yahvé de ganado lanar. 675 cabezas. 38 36.000 de vacuno, siendo la parte de Yahvé 72. 39 30.500 de asnal. Siendo la parte de Yahvé 61. 40 Las personas eran 16.000, correspondiendo a Yahvé. 32 41 Moisés dio al sacerdote Eleazar la reserva de Yahvé, como había ordenado Yahvé a Moisés. 42 La mitad perteneciente a los israelitas, que había separado Moisés de la de los combatientes. 43 Esta mitad correspondiente a la comunidad era de 337.500 cabezas de ganado lanar. 44 36.000 de vacuno. 45 30.500 de asnal. 46 y 16.000 personas. 47 Tomó Moisés de la mitad de los israelitas, a razón de 1 por 50 hombres y bestias, y se los dio a los levitas, que se encargan del ministerio de la morada de Yahvé, como había ordenado Yahvé a Moisés. 48 Se presentaron ante Moisés los jefes de las tropas de Israel que habían ido a la guerra, jefes de Millar y jefes de 100. 49 y dijeron a Moisés, tus siervos han sacado la cuenta de los combatientes que tenían a sus órdenes, y no falta ni uno. 50 Por eso traemos de ofrenda a Yahvé lo que cada uno de nosotros ha encontrado en objetos de oro, brazaletes, ajorcas, anillos, arracadas y collares, para hacer expiación por nosotros delante de Yahvé. 51 Moisés y el sacerdote Elíasab recibieron de ellos el oro y las joyas. 52 El total del oro de la reserva que reservaron para Yahvé, de parte de los jefes de Millar y de 100, fue 16.750 ciclos. 53 Los combatientes habían tomado cada uno su botín. 54 Pero Moisés y el sacerdote Elíasab recibieron el oro de los jefes de Millar y de 100 y lo llevaron a la tienda del encuentro, para que sirviera ante Yahvé de memorial en favor de los israelitas.